La Voz Inconfundible Perú, Paraguay y Uruguay Con ustedes, Judy Sírvame usted, sírvame ya Quiero beber, quiero llorar Un falso amor que terminó con mi vida sin piedad Quiero cenar de este alcohol que más que a nada sabe el dolor ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó sin importarle más de mí? Y el que encontró lejos de mí un nuevo amor Otra mujer, otra tonta más Para engañar como a mí Si me emborracho es porque quiero olvidarme de aquel Que con engaños maltrató a manos Llenas mi amor Si me emborracho es porque quiero así matar Mis sentimientos Y aunque duela muy adentro corazón Pensarte muerto Y vaya un saludo Para todo Bolivia Para La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija Esta es la Voz Inconfundible de Judy Y es que encontró lejos de mí un nuevo amor Otra mujer, otra tonta más Para engañar como a mí Si me emborracho es porque quiero olvidarme de aquel Que con engaños maltrató a manos Llenas mi amor Si me emborracho es porque quiero así matar Mis sentimientos Y aunque duela muy adentro corazón Pensarte muerto 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 Muerto